Buenos días. Un gusto saludarles desde el Instituto Nacional de Estadística, a las órdenes. Ah, estadística nomás, en seco, ya no hay más estadística, licenso y compañía. Exactamente, porque la estadística sin S se refiere a la ciencia. Claro. Y con la S ya son los números, digamos. Qué buena precisión, tenés razón, che, tenés razón. Que entre paréntesis nomás, yo no le conozco al director Iván Ojeda, no sé si alguna vez nosotros nos llegamos a cruzar en alguna ocasión, en algún lugar, director. Y es probable, pero realmente no nos cruzamos mucho, Camilo. Sería un gusto estar en tu programa alguna vez. Sí, sí, esa opinión, con mucho gusto. Digo nomás esto porque el año pasado, ¿año pasado fue cuando se venían los resultados del censo? El año pasado fue, sí. Sí, 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 preliminares. Qué mucho me tocó defender tu trabajo y pelearme con el resto de los periodistas. Pero yo me enojé mucho luego porque decían, no pueden decir tantos disparates. Y algunos salían a pontificar por qué estaba todo mal el censo. Incluso algunos parlamentarios que pidieron toda interpelación y que dijeron, está mintiéndole al Paraguay y nosotros somos más de 7 millones. Yo decía, espera un poco, esto parece una cuestión futbolera. Vos querías ser 7 millones y te dijeron que sos 6 millones, entonces estás ofendido y enojado y no puedes ser y no aceptás. Y yo decía nomás, director, qué pena el tiempo que se perdió. Y hasta ahora todavía hay algunos que siguen sosteniendo el censo, no fue confiable. Incluso el ministro de Economía dijo que iba a revisar. Pasó ya un año, se revisó y por la pinta funcionaba. Y decía, es una pena que nosotros no hayamos leído los resultados de ese censo, porque los resultados de ese censo nos mostraban el Paraguay que somos. Y el Paraguay que somos es diferente al Paraguay que creíamos hasta hace dos años atrás que éramos. Eso que vos explicaste, el tema de la bajada de la tasa de natalidad, los flujos migratorios que teníamos, un saldo negativo de gente que sale versus gente que entra, el proceso de urbanización. Pucha, y cambió completamente Paraguay. Y hay mucha gente que se resiste todavía a ver esos números que te pueden permitir ver el Paraguay que somos.